Yo pensé que te ibas a parar No, 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 me querías dar la vuelta a ver dónde estaban, güey ¿Te mataron? Sí, güey, pero me llevé al otro pendejo Déjame ver cómo me mató, güey ¡Esta madre! Aquí, aquí está lenta, ¿qué tal? Ahí se cayó rápido Bájate, 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 bájate Bájate, güey No, no, están eslaiteando No, dale, dale, dale ¡Hala madre! Neta, güey Sí, güey Te estoy diciendo bájate, güey ¿Pero cómo me va a bajar? Me desmadro, no tenía yo Ahí viene este güey No, 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 que te agaches, güey ¡Oh! Un chaleco de... ¡Déjame buscar! ¡Hala, belga! ¿Por aquí? Hay un pendejo aquí con Brawlett, güey Ahí obtiene ese cuarto, güey Sí, yo aquí en ese cuarto, güey ¡Mire tu mochila! ¡Mire tu mochila! ¡Mire tu mochila! ¡Ahí viene el segundo! ¡Ahí viene el segundo! ¡Viene Brawlett, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí tu izquierda! Brawlett, ahí está, ahí tu izquierda ¿Qué parte de Brawlett no? ¿Qué parte de Brawlett no? No, mire hasta el último, güey ¡Mire hasta el último, güey! ¡Oba! ¡No! ¿Cabrón? ¿Ahorita no, güey? Cabrón. ¿Aquí está looteado, güey? ¿Sí, güey? ¡Luta madre! Me agarró tragando mierda viendo el piso. Aquí están. Ah, no mames, me estás viendo. Está atrás de mí, güey. Atrás de mí, güey. Por donde veníamos, por la piedra. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Qué pedo, güey. No mames, güey. Se lo está calentando. Están en la de la barricada, ¿verdad, güey? Sí, güey. Ahí está, güey. Bajé uno, güey. Ahí está, güey, los dos. Bien, equipo, bien. Debe estar en el casa, güey. Nada más quedan esos dos, güey. Pues vamos, ¿no? Cada quien por un lado. Voy, voy, para mí. Ya lo tengo medio mal, ya, güey. Ah, nada más lo tocaste, güey. Ya vimos dónde está la falla, güey. Ya queda uno, este, no es ese, güey. Vamos, por ahí vamos, vamos. No, no, que no. Quedan cuatro, güey. Somos tres, güey. Va por la barda. Está en la torre. Está enfrente de ti, en la torre. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Me lo quitaste, güey. ¿Por qué no quisiste este...? ¿Pushear, pushear? ¿No? No estoy en el chaleco. Vamos a tirar para esperarlo allá. Vamos a tirar para esperarlo allá, güey. Yo veo que uno se queda arriba. Baje a uno, güey. Ya lo remate, güey. Cada uno, güey. Bien, güey. Cuatro, dos. Ese mosco, güey, se mamó, güey. Se mamó todo y todo, güey. 173. No, es que está mal a la izquierda. Tap. Y ese, güey, ¿cómo lo murió? Yo le pegué. Yo le pegué, güey. Headshot. Headshot. Yo le di un tap, güey. Que le di un tap. Vas a ir con el círculo, güey. Del árbol. 147, trae un putazo en tras de la piedra. Ahí va a curar el, güey. Ya lo maté, el del árbol. Ah, es que del otro, güey. ¿Dónde está Rocky? 124, 124. Ya lo vi. Puso torreta, puso torreta, güey. Se lo voy a... A ver ese trophy, güey. está fuerte, güey. Puta madre. Es que me subiste. Ah, te duro vas a dar el putazo. No nos hubiéramos ido al de... ¿Al de fui, güey? No, no, sí. Pero... La rigamos porque todavía nos quedábamos... Los tres, güey. Uno por un lado. Uno por el medio. Y al otro por... ¿Te quedaste con la torreta, güey? Sí, ahorita va a salir, no te hace... Vente, Bushi, vente, 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 vente Ya salió hacia la derecha Viene aquí hacia la piedra, wey Ya lo mate, Bushi Ya lo mate, queda el de la piedra, wey Premio al que lo mate, wey Una ganadita, ¿quién se va? ¿Quién fue, wey? Ya le iba a caer, wey Ve Ya vas topo Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Ahí tengo balas, Bushi Ya lo tienes, wey Dale, su puta madre Dale su puta madre Dale su puta madre No, ahí tienen, ahí tienen, este Ya lo traigo, chaleco Dale, dale unos putas a ese wey que está hasta arriba, wey Apúntaselo, pego a la cabeza ¿Dónde está? arriba están están en el edificio y mira es el que le está dando a rock y si está arriba no pero no sé que es ahí mismo hemos sido 9 es que sigue saliendo ahí está ándale ándale pero cargó no es porque te ve la cabecita y sabe por dónde vas a salir y el bus y el rápido es el último güey es el único que queda güey suben al helicóptero ah somos dos contra el último güey para ganarle para ganar la partida es que si ya le fallaste no lo busques güey quítate se van a quedar sin vida y el roque güey iba para el helicóptero güey me diré que estaba peleando con buchido güey ahí viene ahí ahí está el sensor 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 todos juntos 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 en su cabeza papá violado 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 pero no creas la MX9 verdad güey en su cabeza这 Gracias.